Este campus se ha desarrollado en el papellón de deporte Ciudad de San Roque durante esta semana y en el mismo han participado una treintena de jóvenes jugadores. El campus ha estado organizado por el Sporting San Roque Futsal, la primera escuela de fútbol sala del campo de Gibraltar, que lleva funcionando desde el pasado año en nuestro municipio. Mónica Córdoba se ha dirigido a los presentes, animándoles a seguir practicando este deporte y ha agradecido al club el que impulse esta disciplina deportiva en el municipio.